1 de la tarde con 49 minutos estamos de regreso y estamos listos con yo les comentaba es fin de semana también es importante dedicarnos tiempo a nosotros de cuidarnos y por eso bueno pues tengo aquí le pedí que viniera a cabina nuevamente el señor juan gerardo mijares él viene de soft idea estas cremas corporales que ya hemos conocido a través de varias formas aquí en este espacio de emprende mujer hemos platicado con él acerca de todos los beneficios que tiene estas cremas de soft idea y también tú has tenido la oportunidad en nuestros eventos ellos siempre han estado presentes y todos hemos tenido la oportunidad de probarlas al inicio del evento siempre nos dan una 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 probadita de estas cremas y bueno pues todos tenemos una muy buena experiencia con soft idea y el día de hoy bueno pues quiero darle la bienvenida y muy buenas tardes cómo está gerardo muy bien muchas gracias claudia buenas tardes muchas gracias nos trae muy buenas noticias así me gustaría que las compartiera con el público de emprende mujer ya hemos platicado varias veces las cremas son idea que son elaboradas a base de aceite de olivitamina vitamina e son las únicas en el mercado estamos en una oferta armada en los soria hiper soriana en plaza del sol en cordilleras en río nilo en oblatos es circunvalación y águilas con el obsequio 75 mililitros de crema pero a partir de hoy tenemos una oferta súper especial no se la adelantamos el buen fin y damos un 20% adicional de precio en este en productos embarices sin diabetes que están en el área perfumería de los hiper soriana muy bien entonces estas dos cremas especializadas una embarices y en otra en diabetes son las que tienen esta promoción del 20% adicional al obsequio ok la crema de diabetes que tiene vitamina 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 e se puede usar desde piel normal hasta piel extra seca inclusive la puedes usar en la cara ya que no te tapa el poro como el aceite mineral que usan las demás cremas y la crema de varices además del aceite mineral y las vitamina a y e tiene mamelis castañas de indias no es de cola centella asiática que desinflama rápidamente las venas varicosas y los músculos cansados inclusive también sirve para las hemorroides externas ya que son venas varicosas entonces 100% natural esta crema entonces nos repiten donde en que en que hiper soriana podemos encontrar esta promoción si mira es plaza del sol cordilleras las águilas circunvalación río nilo y oblatos es una oferta limitada para que por favor que tu auditorio aproveche la promoción es hasta agotar existencia hasta agotar existencias muy bien entonces recuerden es tenemos esta esta oferta para ustedes que son estas de la crema de sop idea especializada para personas con varices y la otra especializada para diabetes ambas tienen un producto adicional de setenta y cinco mililitros mililitros y tú lo puedes conseguir este este esta promoción nuevamente el descuento por favor el 20% descuento adicional 20% descuento y lo encuentras en los hiper soriana de plaza del sol las águilas cordilleras circunvalación río nilo y oblatos únicamente en estos hiper soriana puedes encontrar este producto de sop idea que va además de este también tenemos bueno esta es la oferta la promoción pero también hay otros otras en línea especializada de sop idea que podemos encontrar también en estos hiper soriana no nada más estos dos sólo estos dos tenemos en el hiper soriana muy bien en caso de que las personas estén interesados en los demás productos hay alguna donde los pueden encontrar hay tiendas naturistas o farmacias homeopáticas como hasler medicinas providencia o como dije tiendas naturistas donde las pueden encontrar encontrar pero en este caso bueno pues nuestra intención es que conozcas de esta promoción es únicamente estas cremas especializadas una de indicamos nuevamente para varices que trae su producto adicional de 75 mililitros y también la otra especializada para personas con diabetes que también tiene adicional este este pequeño obsequio de 75 mililitros ambos productos los encuentras en hiper soriana podemos repetir las sucursales por favor para que a lo mejor hubo alguien que no estuvo a la mano plaza del sol plaza del sol cordilleras las águilas circunvalación río nilo y oblatos en la crema de diabetes estamos obsequiando el envase de 75 mililitros para calambres ya que a los diabéticos les suele dar calambres en las madrugadas entonces si se la aplican antes de acostarse la pasan mucho mejor muy bien por eso también para que lo prueben y podemos hablar un poquito acerca nuevamente de los ingredientes que contiene una tanto la de varices y también la de diabetes para quien no alcanzó a escuchar o lo tengan presente y sepan el bien que les va a hacer si mira estamos muy entusiasmados porque son cremas que realmente están ayudando a la gente y gracias a Dios recibimos llamadas de felicitaciones de los consumidores porque les ayuda en diversos problemas ya que con el aceite de ajonjolí que nutre la piel porque es una todas son a base de aceite de ajonjolí así es todas tenemos tienen aceite de ajonjolí que se absorbe rápidamente y nutre la piel el aceite de ajonjolí es muy rico como tú lo sabes la semilla de ajonjolí la vitamina A que es un regenerador celular y la vitamina E que ayuda entre muchos de sus beneficios a la circulación y la combinación es una bomba para mejorar la piel te cambia la piel en tres semanas cambias de piel más hidratada más humectada comparas con la competencia que si tiene aceite mineral te tapa el poro pues no absorbes nada inclusive bueno hay que decirlo el aceite mineral o en su forma sólida que es la vaselina o petrolátum te tapa el poro y por eso cuando te aplicas crema te sobra crema no la vas a absorber te está tapando el poro y es lo que está ocasionando cáncer de piel de cara y de mama ahora que estamos en el mes de cuidado de los pechos muy bien y los frascos estos de crema soft idea de cuantos mililitros 400 mililitros 400 mililitros para también que lo busquen sepan la cantidad que van a obtener y que les va a rendir es rendidora sí es dura mínimo 45 días es rendidora y tiene muchos beneficios para su piel y bueno pues hay que aprovechar estas que son especializadas para probarlas en nosotros y vamos a ver resultados en tres semanas nos dicen nuevamente las sucursales donde pueden encontrar las personas interesadas en estos en estos dos productos específicamente son los únicos que están ahí en Soriana en Soriana y nos puede decir las sucursales nuevamente son productos como lo has constatado en las expos y en que se disfrutan desde su aplicación o sea tiene una otra sensación a una crema normal es una crema única en el mercado ok estamos presentes en los hipersoriana de Plaza del Sol cordilleras las águilas circunvalación río nilo y oblatos en la sección de perfumería la sección de perfumería y tenemos a partir de hoy 20% adicional muy bien algo que les quiera decir a nuestro público que deban de saber de Soft Idea pues que es de verdad es una crema única que estamos muy satisfechos como tú has hablado en tus programas de emprendedores hay que vender calidad y algo que ayuda a la gente que ayuda a la gente no es solo una crema cosmética sino es una una crema que nutre suaviza la piel muy bien y también hay alguna página o algún número de teléfono por quien está interesado en contactarlos en hacerles preguntas acerca de los aceites y todos los productos naturales que contiene Soft Idea mira te voy a dar mi celular si 3315 12 9143 y el teléfono de la oficina 36 7342 10 muy bien ahí pueden obtener mucha más información de Soft Idea te repito mi celular 3315 12 91 43 muy bien aprovechen esta promoción que viene a ofrecernos el señor Gerardo Mijares de Soft Idea que tiene está siendo presente en Hiper Soriana en las sucursales que mencionamos aquí nos quedamos con la lista por si quieres consultarlas con nosotros donde tiene estas cremas especializadas en varices y también crema especializada en diabetes ambas traen un obsequio de 75 mililitros y las encuentras por un determinado tiempo con 20% de descuento adicional al obsequio adicional al obsequio así es que para que ustedes lo aprovechen y le agradezco mucho que haya venido a Emprende Mujer a ofrecernos esta promoción muy amable gracias Claudia gracias éxito y bueno pues luego nos cuenta cómo le fue gracias no gracias a ustedes también por favor de su atención soy Claudia Arias gracias al equipo que hizo posible este programa Arturo a Jessy a Nancy le mandamos también un abrazo que hoy se sumó con nosotros nosotros regresamos el próximo lunes en punto de la una de la tarde quédate con Gloria Frías en la revista Magazine muy buenas tardes Chau